La Diputación Provincial de Zaragoza lleva hasta el Palacio de Sástago de la capital aragonesa la exposición Salvador Dalí, imágenes de historias, una muestra que pone de manifiesto lo mejor de la faceta como ilustrador del artista catalán. Cuelgan en estas paredes del edificio renacentista lo mejor de la faceta de Dalí como ilustrador una especialidad poco conocida y divulgada dentro de lo que es su obra que como verá el espectador es de gran calado e importancia para comprender los métodos de trabajo del genio de Figueras. La exposición está formada por 72 piezas pertenecientes a tres series que remiten a grandes obras de la literatura. Hemos cogido tres series de obra de Dalí que nos remiten a grandes obras de la literatura. La primera y fundamental, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Luego también hemos cogido una obra de François de Reveillé, Los sueños caprichosos, de Pantagruel, una obra clásica francesa. Y luego hemos cogido Las fábulas de La Fontaine. Una obra, un libro que procede del siglo XVII. Unas imágenes que gozan del sello particular del artista catalán y en las que se aprecian sus características propias. Se ve un rasgo muy general en las composiciones, pero es cómo interpreta la figura, cómo rompe la figura, cómo distorsiona la imagen en él. Y ahí está su grandeza que le hace que tenga un sello muy particular, a mi modo de ver. Las obras pertenecen al ciclo Literarios de Dalí, las cuales son propiedad del Museo de Artes del Grabado y la Estampa Digital. Y la exposición se podrá visitar hasta el próximo 11 de enero.